Hola amigos, ¿qué es mejor? ¿La cera o el lubricante de toda la vida? La cera va perfecta en climas secos porque atrae mucho menos el polvo y ensucia menos la cadena pero en climas húmedos con agua, con lluvia o con río no es bueno llevarla porque se nos va a ir de la cadena muy rápido recordad que la cera hay que ponerla mucho antes de coger la bicicleta que no vale ponerla 5 segundos antes y montarnos e irnos sino que antes tendremos que ponerla, limpiar bien la cadena para quitar el excedente dejarla secar y luego montar en bici una cosa que he visto yo en la cera es que tengo que lubricar la cadena más habitualmente de lo que lo hago es decir, que a mi la cera se me va mucho antes entonces al final, siempre que voy a montar, cada dos días así, le tengo que volver a poner cera por otro lado tenemos el lubricante de toda la vida este lubricante va mucho mejor para el clima húmedo cuando hay lluvia y demás aguanta mucho mejor también en el clima seco aguanta más, no hay que lubricar tanto la cadena como pasa con la cera pero tiene un problema, que atrae más a la suciedad por eso en verano yo suelo usar cera y no uso lubricante porque si no la cadena siempre la llevo totalmente negra y asquerosa y tengo que estar todo el día limpiándola otra de las ventajas que le veo yo sobre la cera al lubricante es que puedo engrasar al instante la cadena es decir, 5 segundos antes le pongo el lubricante y a rodar incluso lo puedo llevar en la mochila y lubricarlo en ruta si veo que la cadena se me queda sin aceite ninguna entonces yo no sé por cuál decidirme cuál pensáis que es mejor el lubricante de toda la vida, el aceite digamos o la cera yo al final los combino depende del tiempo que haga uso uno o uso otro atropellé ¡Gracias! Gracias.